Cada que estamos juntos me condenas, nena buena pero mala cuando quieras Dime que tengo que hacer para que te atrevas, pero nunca dejaré de ser una bandolera Así nos lo dice la princesa del poder del amor, Andreina Bravo Quien estrenó su primer sencillo como solista bajo el nombre de bandolera Y que ya se ha transformado en un éxito entre sus seguidores, que no ha dejado de compartir la canción Andreina de Ecuador para el mundo es una de las más votadas del reality que se graba en Turquía Pues sus seguidores la hacen líder de la casa de las mujeres constantemente Ahora ella nos quiere conquistar con su canción ¿Será que ella es la bandolera o la compañera de vida de Miguel Melfi? ¿Por quien muere de amor? Pues veremos que pasa con esta novela hecha reality Que tiene cautivados a más de 12 países Y tú, ¿eres del tiño Andreina? ¿Te gustó su canción bandolera? Recuerda escucharla en las plataformas digitales de música Además, no te olvides de seguir votando por nuestra princesa Andreina necesita de tus votos En www.elpoderdelamor.tv Soy Gerson Camoa ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!